En este país llamamos a un acto que se llamaba Los latinoamericanos contra la pandemia O sea, nosotros estábamos contra el racismo Nosotros estábamos contra que un hombre por sus ideas lo que más era preso Mandela no disparó nunca a nadie Mandela nunca presionó a nadie Y porque tenía ideas lo que hicieron peso por 27 años Entonces nosotros hicimos un llamado que se llamaba Baste de a pastel Nombre, curso y quieres parecer tu nombre Hola, mi nombre es Nicolás Muñoz Soy del curso octavo A Del Liceo Poeta Pablo Neruda Y yo como compañero queríamos decir algo Hola, yo me llamo Janín Osorio Soy del octavo A y pertenezco del Liceo Poeta Pablo Neruda ¿Qué les ha parecido la profesión? Excelente, súper Bacán Lo mejor que ha pasado en el colegio Con Nelson Mandela Que él murió y todos lo recordamos aquí en el colegio Que las máscaras están súper buenas Sus pinturas Sí, sus pinturas La aparté y todo Está súper bacán María Camila Quinto año Sí me gustó porque Para que no todos sean racistas Sí, muy bonito Porque es algo que nosotros aquí en Chile No tenemos estas exposiciones Y principalmente que son gratuitas Que lleguen a las poblaciones Para que la gente conozca Las culturas de otros países Y sobre todo Todo lo que luchó Mandela Para que sus pueblos Pudieran tener libertad Y de expresión Y de todo lo demás Para que no hubiera Ese racismo que existió Que de negros contra O sea, de blancos contra negros Y para que todos fueran Unidos Exactamente El tema de la exposición de Mandela Creo que nos trae mucho recuerdo En el tema de aparté Y como sociedad Como lo estamos viviendo hoy en día Creo que nos juega mucho el rol El tema de la educación El diario vivir Que finalmente el aparté pasa Porque hoy en día como sociedad También restringimos cosas A nuestra gente A nuestra población En esta oportunidad Tenemos esta linda muestra De este material pictórico Dedicado a Nelson Mandela Y bueno Fascinado Encantado De que la población Edifícita a la población Llegue a este material Tan maravillosamente tratado Y es por eso Que estamos felices La gente Ha respondido De muy bonita manera Así que Estamos felices De que nuestra gente Pueda disfrutar De este trabajo Que no siempre está Al alcance De los vecinos Si decimos que está Más borroso ¿Está dibujado? No Está pintado Porque Nosotros dentro de la pintura En el fondo No vamos a hablar Que esas cosas Que son más borrosas O que están como más Más Desordenadas ¿Qué día quedan En tus palabras? Bueno Nada más que agradecer Al Centro Cultural Al MADI Por darnos esta maravillosa oportunidad Sobre todo Al esto escolar Que nos permitió Poder ayudar A tantos niños Y sentir que Realmente podemos Generar un cambio A los padres Por todos Los permisos Y bueno A todos Cada una de las personas Que han ayudado En este proyecto La verdad Les agradecemos A todos Muchísimas gracias Por todo El apoyo Prestado